A conducir el programa Y ya estamos aquí en Rock Collection Le damos vueltecita a la música indie Y antes No te digas gracias Roger Jálame las orejas Agradecerle al buen Rogelio Martínez Que está en la consola Y si no fuera por él Pues esto no pudiera ser posible Gracias Master Roger Gracias por tu apoyo Y el día de hoy Casi no hemos hablado de deportes Y vamos a hablar de Es uno de los clubes más importantes en México Yo sinceramente yo pienso que son dos Aunque ahorita me empiecen a tirar Se me vayan a yugular Pero hay dos que causan mucha pasión Uno es el América Y otro las Chivas Y el día de hoy tenemos a Ricardo Ortiz Montenegro Un apasionado del Club Guadalajara Mi estimado ¿Cómo estás Ricardo? Gracias por venir aquí con nosotros a Rock Collection Erick está muy bien Muchas gracias a ti Y este por la invitación aquí a hablar un poquito Del Club Deportivo Guadalajara Y de esta pasión coleccionista Muchas gracias Ricardo Te iba a decir Me gustaría saber ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza la pasión por el Club Guadalajara? ¿Vas al estadio? ¿Tu papá? ¿O cómo? Sí, fíjate que Este, yo soy originario de Ciudad de México Ok Este, y mi papá era Muy aficionado al Al Guadalajara De hecho era de la porra Oficial Guadalajara DF Entonces sí desde chico Tuve una conexión bien intrínseca Con la ciudad Porque Veníamos mucho a los partidos Aquí a Guadalajara Y obviamente todos a Ciudad de México En ese tiempo El Azulgrana El Azteca Todo La bombonera Este, toluqueña Todo eso Y veníamos acá Mucho a Guadalajara también Entonces siempre la conexión con Con la ciudad Y obviamente con el equipo Pues se dio de manera natural Ah, ok Qué interesante Le decía fuera del aire Que vamos a tener ahorita Yo creo que una pelea Porque yo le voy a la América Sí, pues ahorita Aunque me empiecen a buchear aquí De modo América Se te va a caer el auditorio No, y te preguntaba eso Porque yo también de pequeño Este Mi mejor amigo en la primaria Le iba a la América Entonces a veces como por convivir Pues dice Ay, pues yo también le voy a la América Y por culpa de ese condenado Este Ahí estamos ya yendo a la América Pero yo no soy de esos apasionados Que se agarran a trancas De verdad Pues hay que Hay que este Pues aprender a ver las cosas como son Y darle su valor Este Hay que disfrutar el partido Si lo perdiste Perdiste este El partido en la cancha Y tan, tan Y ahí se quedan las cosas No, no como los del Atlas Que luego lo ganan No, no te creas Ya ves Ahorita te van a empezar a llamar No, no No, no se crean Todo mi respeto también Para la afición del Atlas Que es una gran, gran afición Que tiene el buen equipo Atlas Y mi estimado Ahorita trajiste una playera Veo que traes aquí una Sí Y esta Esta es muy especial Porque fue con la que El Guadalajara Disputa su primera final De liguilla Ya ves que antes Los torneos eran Ahí de vuelta Y el que quedaba hasta arriba Ajá Se agarran a trancazos Que hubo una bronca Ajá Y expulsan como a siete jugadores Del Guadalajara Entonces Guadalajara Tiene que jugar con su prentes La final contra Puebla Ajá Y esta camisa es de De esa final contra Puebla Que termina perdiendo El Guadalajara Con todo su prentes Se fue a lo máximo Y termina perdiendo En penaltis Allá en el Cuauhtémoc de Puebla Y esta es muy especial Para mí Porque Quien la portaba Era el capitán del Guadalajara En ese entonces Ah, esa está jugada Sí, es Javier Elgin Cárdenas Pero lamentablemente Él falleció Tiene como un mes Apenas que acaba de fallecer El Elgin Cárdenas Ajá Y aquí tiene su Tiene su Su número Su número ocho Entonces esta es muy especial Te digo porque es la primera Con la que el Guadalajara Llega a una final De liguilla Aire y vuelta Ok, ok Esta entonces Esta es muy especial Imagínate desde el ochenta y dos Echenta y tres ¿Ya cuántos años Ya tienes eso? Prácticamente una reliquia Y esta es Marca Garcís Ok Nos acordamos de esa De esa marca mexicana Para toda la gente que Se puede meter a zona tres En este Facebook En la transmisión Estamos saliendo Estamos haciendo algunas tomas Ahí te exhibió la La playera Que interesante Y también Por ahí mandaste una foto Híjole Me imagino que tienes Entonces de todas las épocas De las chivas Pues mira Afortunadamente Este Tenemos varias Varias Este Varias playeras Empezamos Con esto de la coleccionada Bueno yo empecé En esto de la coleccionada A razón de que ¿Tú coleccionas todo De chivas? Todo 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 Literalmente todo O sea desde boletos De estadio Medallas de campeonato Como esta que también Entramos aquí Es que ahorita Ahondamos un poquito En el tema Este Y bueno en general Toda la memorabilia Chamarras Revistas Tengo revistas De cuando era De cuando era niño Y todavía las tengo Tengo 44 años Entonces A mí mi La generación que a mí me marcó Fue era 86 87 Que es el primer campeonato Que yo vi Aquí ya te has de acordar De ya yo de la torre De Fernando Quilarte Todo esto Entonces esa fue la que a mí me marcó Empecé a coleccionar O me entró esto de la coleccionada A razón de De que mi padre Me regaló mi playera Mi primer playera original Original del Guadalajara En el 97 Entonces me di a la tarea De 97 en adelante Empezar a comprar Todas las originales Ya después Ya cuando te empiezas A meter en esto De la coleccionada Y a vivir Toda esta pasión Pues obviamente Empiezas a querer Tener Todas las playeras Anteriores De Pues si Del 96 Del 95 Pero aquí En la coleccionada De Camisetas O de playeras deportivas Ajá Con la que jugaban tus equipos Pero antes del 93 No podías Entonces lo que Lo que yo hice Fue abocarme A tratar de buscar A ex directivos A utileros A ex jugadores A ver Si tenían todavía Playeras O mucha gente Que en esa época Tuvieron la oportunidad De que algún jugador Algún directivo Les regalara una camiseta Ajá Luego iban con ellas Al estadio Entonces este Se la ponían Para algún partido O normal O importante Entonces uno los veía Y yo les decía Oye pues este No me la vendes Y algunos si te la vendían Algunos otros Hasta me llegaron a decir ¿Sabes qué? Pues si me comprara De esta temporada Te doy esta Entonces ya es más fácil Ahora en el estadio En el estadio Nuevo de Chivas Está la tienda Entonces te metía Les compraba la nueva Te daban la viejita Y ya Exacto Era un truete Un cambio Órale Es correcto Es que nunca Le he movido Digo A mí si me late la América Pero no soy tan clavado Digo Qué interesante Eso que mencionas De pues tener que andar Buscando a la persona A ver quién se quedó Con la playa De la temporada Claro Fíjate que me da mucho La atención Es que te voy a hacer Reconocer Me gustaban mucho Las chivas Del Tuca Ferreti Manu Si te acuerdas Bueno Si la generación De 97 Tu sabes todo Si Pregunta tonta De cuando fueron campeones Este Estaba el gusano Nápoles El tilón Chávez La de la final Contra toros Nesa Esa estuvo muy Esa generación Que se corona Se la quitaron a Mohamed Se la quitaron a Mohamed Si Y a esos Toros de esa Que eran tan Sui generis Si Que se pintaban Que se enmascaraban Que se ponían Icónicos Icónicos Y el gusano Y el gusano Nápoles Me acuerdo Que se cansó De meter goles Y metió como Cuatro goles Esa Esa tarde De hecho Tuvo mucho tiempo Muchos años El récord histórico De más goles En una final De fútbol mexicano Si 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 Estuvo sensacional Digo Grandes jugadores Que han pasado Por las chivas Otros hasta Tu que opinas Ahorita que estas aquí De eso De andar pasando Jugadores de chivas América Y de América Pues mira Es como Es como Es como Antinatural Pero Híjoles Pues ya Ya los tiempos Ya Siempre Siempre se va a ver mal Que pase un jugador Directamente Al rival Y ahí están Los casos De Ramón Ramírez Que fue un escandalazo Cuando se fue a América Tenía una cara Mano en el América Que no podía con ella ¿Verdad? Pero Se le cayó Y a mí cuando dijeron El Ramón Ramírez A la América Dije Dios mío Bendito sea el señor Porque Ramón es un astro O sea Ramón es un fuera de De serie Y me tocó verlo jugar Y decía Guau Jugaba Ramón Ramírez Guau Entonces cuando se fue a la América Dije ya Ya fregamos Híjole Traía una cara Se le caía la jeta Así de Se le veía triste O sea Se veía que él era chivista Sí porque él no se quería Ir a la A la América Ahora sí que lo vendieron Y fue posterior Al subcampeonato Que quedan con Necaxa Aquí en el Aquí en el 98 Y bueno De los últimos casos Así grandes Cuando se vino Oribe Peralta Para acá Que no hizo Absolutamente Nada en el Guadalajara Con el América También se cansó De hacer goles Y a mí me causó Mucha risa Porque me acuerdo Que habían entrevistado A Vergara Y decía Que no lo querían vender Que Santos Laguna No quería vender Era Oribe Peralta Y esa temporada Y esa temporada Se fue con el América Dije Que pues Cómo está Pues ahí el asunto Sí y ese Y ese Así ha habido Fichajes de Tanto de un lado Como Pero otros muy buenos Como Osvaldo Sánchez Sí Osvaldo fue Se vino al Guadalajara La verdad Fue un Un arquerazo Y estuvo muchos años Y hasta que levantó El título En el 2006 Ya después de ahí Pues ya se fue A Santos Laguna Donde levantó Otros dos títulos Me parece de liga Pero sí Él hizo historia Con el Guadalajara Definitivamente Y es Yo a mi juicio A mi punto de vista El El mejor portero Que yo he visto En vida Que me ha tocado Con el Guadalajara Ok Sí fíjate Que Osvaldo Ahí le fue muy bien Cuando lo vi con el América Se le tocó la goleada Sí la de cinco Sí la de los cinco goles Con eso se fue para allá Entonces Cuando lo vi con la Chivas Sí se puso mucho La playera Y Tengo mis respetos Para Osvaldo Sánchez Un jugadorazo No sé ¿Te acuerdas del mundial Donde se muere su Sí claro Dos mil seis Allá en Alemania Sí sí precisamente Vino Sí sí Vino en Friega Y se regresa Porque pues quería Quería jugar su mundial Y digo Muy 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 válido Y bueno Ese mundial también igual Por el golazo Que metió este El argentino ¿Verdad? Pues es que Decían la vuelta Pues es que Te hacen un golazo ¿Eso qué hace? Sí No yo tengo ya aquí Ganado el partido Diez a cero Pero tienes un jugador Como este Te hace un golazo Y se acabó Sí 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 Pero bueno Pudo jugar su Mundial como titular Y era cuando estaba En su apogeo Ricardo Vamos a hacer una pequeña Pausa musical El de hoy vamos a estar Escuchando al señor Carlos Santana Que cumplió 75 años de edad Y después escuchamos Un pequeño especial Que pusimos al inicio Y ahorita seguimos Escuchando a Carlos Santana Regresamos a Rock Collection ¡Gracias por ver el video! 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 Entonces, el más reciente título de liga del Club Deportivo Guadalajara, que le gana, fíjate, ya tiene tanto tiempo que le gana a los Tigres. O sea, que fue una campanada, porque los Tigres venían de ser... No creían en nadie, mano. No, no, no creían en nadie. Luego, aparte, veníamos como David y Goliat. Pero Guadalajara se encarriló desde la semifinal con Toluca, empezó a agarrar buen fútbol. Le eliminó con mucho sufrimiento a Latras. De hecho, por Tabra pasa contra Toluca. Y ya en la bombonera toluqueña, que fue el primer partido, juega muy bien. Juega muy bien en el regreso aquí en Guadalajara, en el estadio de las Chivas. Y los dos partidos que hizo contra Tigres los juega por nota. Y va ganado 2-0 en el Volcán y le empatan a dos. Guiñac, ya sabes, cargándose el equipo. Guiñac. Y aquí en Guadalajara gana 2-1. Y es el más reciente título de Liga de Guadalajara, que la verdad sorprendió a todos con ese campeonato. Y bueno, desde entonces, a la fecha que salió Matías Almeida, no hemos visto mucho a la luz, pero... No, fíjate que sí. Desde que se fue Matías, híjole. Que tiene una historia medio así, medio canija Matías Almeida, ¿no? Pues mira... Hasta que lo mencionas. Yo siempre lo he dicho, desde 2010 que se llegara a la final de la Copa Libertadores, y que se pierde con el Inter de Porto Alegre. A la fecha yo creo que han sido 12 años paupérrimos para el Guadalajara, a excepción de la era de Matías Almeida, que nos deja cinco títulos oficiales. Una liga, por supuesto, nada más. Pero bueno, dos copas, una Supercopa MX, y por supuesto el campeonato de CONCACAF, que lleva al Guadalajara al Mundial de Cruxs por primera vez. Me imagino que tú los has ido siguiendo al Guadalajara por todo el mundo, ¿o no? Sí, fíjate que sí, afortunadamente siempre... Bueno, hemos tenido la suerte de poder ir a muchos países. En este caso, Copa Libertadores, hemos estado allá en Argentina, en Colombia, en Venezuela, contra Caracas. ¿Y no son bravos los argentinos? Que te dan la de la chiva. Fíjate que son bravísimos. Dos aficiones en Sudamérica destacan, tanto la argentina como la brasileña. Y bueno, es de no creerse, pero yo creo que hasta más los brasileños. Los brasileños son muy apasionados, los torcedores. La torcida brasileña son muy apasionados y muy duros. Pero en Guadalajara hemos tenido la suerte. También fuimos en el 2018 a Dubái, al Mundial, que bueno, tuvimos una actuación muy triste, pero pues allá anduvimos acompañando al equipo por primera vez en ese torneo internacional. Híjole, no, pues es que tú sí eres de hueso colorado, mi estimado. Sí. Nos mandó un mensajito, Joaquín Esparza. Dice, escucho su estación casi diario. Muchísimas gracias, Joaquín, por estarnos escuchando. Hoy aquí hablando de las chivas. ¿Por qué son las chivas el rebaño sagrado? ¿Por qué se le dice ese rebaño sagrado? Mira, fíjate, chivas sale, y todo eso lo tenemos aquí en un libro que te vamos a decir a ratito, se llaman chivas porque en un partido un comentarista del informador, precisamente de ahí sale el nombre, dieron un juego muy paupérrimo, y entonces oyó que la gente decía, ¡eh, juega como chivas locas! Entonces, el título al otro día, el título jugaron a las carreras y ganaron las chivas 1 a 0. Entonces, de ahí lo agarró de burla la afición de Latras para referirse a chivas, y chivas en lugar de, sí, la afición de Guadalajara en lugar de enojarse, lo adoptó el mote como propio y se quedó, este, y se quedó chivas. El cotorreo. Se quedó, sí, se quedó chivas. Y lo de rebaño sagrado es por la intrínseca relación que llevan con, con la iglesia, con la iglesia católica. Siempre el Guadalajara, este, desde el primer campeonato que fue en 56, 57, recibió en ese tiempo un telegrama del papa, este, desde el Vaticano, felicitando al Guadalajara. Entonces, siempre tuvo una relación muy intrínseca con la, con la, este, con la región católica. Primer cardenal de Guadalajara, José Gairi V. Rivera, también iba mucho, iba mucho a Club Deportivo Guadalajara, Guadalajara, y, y, y lo citaba mucho a, 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 a misas al Guadalajara. Entonces, de ahí se quedó mucho lo de el rebaño sagrado. El rebaño sagrado, ok. Con una rivalidad, yo creo que fue la primera, ¿no? Contra el Atlas. Sí, es, es la más antigua del país. De hecho, ese es el primer clásico, el primer clásico nacional, el, el, el de ontomacía, el, el bueno, digamos, es el clásico tapatío. Ya el de la mercadotecnia ya fue con, con el América. Digo, hay que ser. ¿Cuándo empieza a agarrar vuelo lo del América? Cuando Azcárraga compra el América, que lo compra por una ridícula cantidad, entonces Azcárraga dijo, bueno, si no puedo tener al bueno de la película, que es el Guadalajara, al que sigue la afición, los mexicanos, etcétera, dice, pues voy a ser al, 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 al enemigo, al malo de la película, exacto. Entonces, este, ahora sí que como dicen las analogías, si no tenía al Pedro Infante, voy a ser a Jorge Negrete. Entonces, este. Si no es un es otro. Sí, surge, surge el América con fuerza, con toda la fuerza de Televisión, entrando en ese tiempo, con, con todo el empuje económico, que, porque te has de acordar tú que las Américas quedan dos millonetas de la América. Sí, siempre. Dos millonetas que, 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 que invirtieron. Entonces, ahí se hace la rivalidad de, pues sí, de las televisoras. Ok, ok. Y ahí, y ahí, y ahí, y ahí se cuelga la América para poder, este, ser el rival directo del, del Guadalajara. Y ahí vino un poco a menos el clásico Tapatío, que no, que, que, que no era tan nacional en ese tiempo, pero hay que reconocer que era el clásico, este, del, 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 por antomasía, el primer clásico del país así fuerte. Entonces, este, ya después viene la América y, y ahí ya viene toda la, la mercadotecnia. Armas, sabroso. Sí, 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 sí. Mi estimado, vamos a una pequeña pausa. Ahorita regresamos, vamos a escuchar más de Santana, que cumplió 75 años. Estás en Rock Collection. Ahorita regresamos, vamos a escuchar más de Santana, que cumplió 75 años. Ahorita regresamos, vamos a escuchar más de Santana. Ahorita regresamos. Ahorita regresamos, vamos a escuchar más de Santana. 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 Gracias. 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 El ayer y hoy se fusionan en un túnel del tiempo, con las canciones y los recuerdos que mueven tu pasado y motivan tu presente. Rock Collection, 91.5 FM. Regresamos. Estamos de regreso en Rock Collection, el día de hoy hablando del rebaño sagrado con Ricardo Ortiz. Mi estimado, pues, ¿qué más tienes ahí en tu colección? Yo vi que tienes un montonal de playeras, imagino que ahí sí está. Sí. Chile, Moli, Pozole. Sí, ahí tenemos un montón de playeras, son alrededor de 500 playeras las que tenemos ahí en la coleccionada. ¿Tienes algún récord o algo o no más? No, fíjate que no, este, no es de tener un récord porque, mira, en esto, tú sabes, en esto de la coleccionada se parece algo a mucho, a mucho de los egos, ¿no? Y de que, ay, no, en las envidias, sí, siempre eso es, es, ay, no, es que yo tengo más que él o tiene menos que yo y mira dónde está ahí, siempre. Entonces, yo por eso siempre trato de no decir, ah, pues, tengo tantas, ¿no? Pero sí son alrededor de 500, no, 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 no digo, ah, hoy tengo uno más, 500, uno, 500, no, pero, pero sí trato, porque digo, es que todos tenemos, todos sabemos lo que tenemos, ¿no? O sea, tú sabes lo que tienes y y lo valoras como tal. Y aunque tengas así una playera o dos buenas, pues, eso dices tú, le das su, su lugar, ¿no? En este caso, pues, afortunadamente tenemos muchas muy buenas como esta que te, que te mostré, también tenemos de, de campeonatos de dos mil diecisiete, de dos mil seis, etcétera. De todo, del bofo, de. De, de toda, del famosísimo bofo bautista. Pero sí, este, sí, es, eso se presta mucho. ¿Y solo Chivas o tienes de algún otro equipo? No, 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 solamente del, del, del Guadalajara, solamente del Guadalajara, tenemos playeras, tenemos unas dos, tres de la selección mexicana, bueno, un poco más, pero sí, del Guadalajara es de las que tenemos bastantes y tengo las playeras y luego sus variantes, porque luego hay, hay variantes en las playeras, me imagino que como en todo, ¿no? En los juguetes, etcétera, debe de haber variantes, lo que he escuchado que dicen, no, es que tenía la capa de plástico, pero esta la tenía de terciopelo, entonces hay que tener esta, pues, es igualito en las camisas de. De fútbol, luego sale una sin publicidad y luego le, le pegan a publicidad, entonces ya es otra distinta, o luego se la subliman, ah, pues bueno, también quiero esa, ¿no? Entonces vienen todas las variantes y así ha habido playeras de Guadalajara que tienen, que tienen dos, tres o cuatro, hasta cuatro variantes, cinco variantes y, y pues, uno como coleccionista dice, pues yo quiero todas, ¿no? Todas. Entonces, hasta que no, hasta que no la, no la tienes, hasta que no la encuentras, ya te quedas, este. ¿Y tienen costos altos? Sí, fíjate que sí, eh, mira, en México las playas de fútbol son, son muy caras, eh, eh, comparadas con las de la selección, a lo mejor puedes pensar, ah, las de la selección mexicana son muy caras. No, las que son más caras y llegan a tener unos precios exorbitantes son las de Guadalajara y las de América, que son los, como tú dijiste, los dos equipos más importantes de México, son las que son más caras. Después ya viene, así por orden de importancia, pues los cuatro grandes, Pumas, Cruz Azul, pero también son muy caras las de los equipos de Norte, porque tienen mucho poder adquisitivo. O sea, las de Tigres y Monterrey, ellos dos, ellos, esas dos aficiones también son, gastan mucho en playeras de, de colección y se pelean mucho por ellas, porque a, a, a comparación del, del Guadalajara y de la América, que son fundados en 1906, 1916, pues ellos son, relativamente son equipos más nuevos. Entonces, este, este, son, son menos, digamos, las playeras que, que tienen para, para optar, pero si hay playeras con, con precios exorbitantes, esta, por ejemplo, si llega a alcanzar precios de, de cinco dígitos para, para arriba, esta, 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 por ejemplo, que traigo aquí. Ok. Entonces, sí, 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 son muy, muy deseadas. Todo lo que del Guadalajara, que es ochentas, noventas, y ya no, digamos, para atrás, setenta, sesentas, pues es, llegan a, 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 a tener unas cantidades muy importantes. De hecho, eh, la del primer campeonato del Guadalajara, cincuenta y seis, cincuenta y siete, sí llega, sí llega a costar, eh, seis cifras. Ah, híjoles. Sí, sí, bastantes. Los andalas buscando. No, no, son, 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 no. Sí, fíjate que, fíjate que lo dejas de chía, como dicen, pero es de horchata. Hay, hay mucha gente que se, que, que va a los tianguis. Ajá. A, a lo que es el baratillo, este. No hay chachareo, pero. Muy chachareo, sí, sí, sí. Pero yo junto discos de vinil y, y, y figuras de acción, He-Man, Thundercats, cosas que, que me atacaron a mí. Nomás que de las playeras, sí había, sabía, pues, que había como un cierto nicho, pero no, nunca supe que, que tan nicho era, que tan grande era el nicho. Sí, hay gente que de plano se dedica a ir nada más a, 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 a los tianguis de pulgas a ver qué, qué, qué buenas playeras, sí. Y, y, y hay, y hay playeras que pueden costar cinco mil pesos y te cuestan veinte pesos. El chiste es saber, saber cuáles, ¿no? Las telas y todo eso. Las telas y todo eso, sí. O sea, como decías de los juguetes que también aquí en el, en el, en el Aguasur, en el Cultural, este. Ah, son unos rufianes. Sí, me ha tocado, me ha tocado ir también con, con, con los juguetes, porque yo creo que somos de la generación, ¿no? También de He-Man y Thundercats que acabas. Sí, Tortugas Ninja. Tortugas Ninja, todos esos, entonces, sí, sí, los objetos de colección son, son este. Hoy te ha agarrado mucho auge, fíjate, el coleccionismo. Sí, 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 sí. Y lo que está habiendo es de todo lo, lo vintage en general, entonces yo imagino que también en las playas lo más vintage son. Es que, es que, pues, todas las modas son cíclicas y, y en todos lados, como tú dices, juguetes, playeras de fútbol, los mismos sneakers, los tenis, este, que se han reeditado, o sea, los de básquetbol que, bueno, yo en mis tiempos no tenía para comprarme unos de estos, ahora, ahora, este, es más accesible porque ya empiezas tú a ganar dinero, que están carísimos, pero ya, ya es más la posibilidad que tú tienes de, de adquirir esos artículos que ahora, pues, ya dicen reediciones o retro, ya, ya los puedes, este, comprar y te quedas con ganas de, de, no sé, unos, unos Jordan, si en ese tiempo unos Jordan 7, 8, que a mí eran los que me gustaban, pues, ya, ya ahora te ahorras, ya, ya te haces de ellos. Por decirlo así, ¿han reeditado playeras de las chivas o cosas así? Sí, fíjate que, fíjate que una marca que todavía está viva y mucha gente no lo sabe, es Ava Sport, que era precisamente la que estábamos diciendo de la final de Contra Toros Nessa en el noventa y siete. Ok. Ellos todavía siguen haciendo playeras. Por supuesto, vendieron la marca a otra empresa y a otra empresa y, bueno, ha ido ahí dando tumbos, pero sigue, sigue en Monterrey y, y ellos siguen reeditando la playa de Guajá con la que quedaban precisamente campeones en el noventa y siete. Ok. Tanto en manga corta como en larga, la de local y la de visita, la siguen reeditando igual. Y, y eso es un dolor de maceta para el coleccionista, ¿no? Sí, no, no, fíjate, fíjate que, que es como, igual que digo que los tenis, o sea, es, es, es este, es, es este, mucha gente que no pudo adquirir, dice, ah, bueno, yo quiero una y la compra, pero ahora con lo del dolor, sí te entendí, es de que, dices tú, la original y la que, y que la, 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 la reedición, ¿verdad? Pues fíjate que sí hay ciertos puntos en, 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 en la página de Facebook que tenemos de asociación de coleccionistas de Jersey del Guadalajara, que tenemos ya desde dos mil nueve con ella, diario nos llegan preguntas y nos mandan fotos, oye, ¿esta es original? O es, o es, este, réplica o es reedición, ¿verdad? Precisamente hace rato nos llegó, nos llegó una pregunta, entonces, este, hay características, por ejemplo, el de escudo lo hacen más chico en la reedición, en la que hace hoy esta, esta marca región montana, hacen más chico el escudo, entonces, ya por ahí te puedes dar cuenta, los terminados, aunque parezca increíble, son mejores, los de noventa y siete que los que están, que los que están poniendo hoy en día, entonces, también por ahí te puedes dar cuenta, y ahí hay detalles, detalles que te puedes dar cuenta, cuál es reedición y cuál es, este, la, la original de la época, y digamos, en precio no son, no es tanto, o sea, le puedes meter tú a, a lo que te deja hoy en día la reedición, le metes unos quinientos pesos más y te puedes hacer una de, de la época, o sea, te puedes adquirir una de la época. Oh, qué interesante, digo, pues que todo tiene, pues, su, su chiste, nomás hay que meterse, digo, y está interesante, ¿qué página dices que es la que tienen para que los pases, escucha la gente? Ah, bueno, la de nosotros, así se llama, tal cual nos encuentras en Facebook como Asociación de Coleccionistas de Yersis del Guadalajara. Por ahí también mucha gente nos ha, que estamos en, 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 muchos de los medios, ha escuchado y nos mandan fotos, hubo una señora que, que nos dice, oye, bueno, es que yo quiero vender todas de mi esposo y, este, ¿qué precio tienen? Porque, pues, realmente no sé. Entonces, ahí nosotros le decimos, ah, mira, puede vender en, 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 tanto, en tanto precio. Son de, de veinte y treinta. Oh, que la canción. Es que, es que, es que si la gente, la gente luego no sabe el, el valor que tiene una prenda, luego parece como el precio de la historia, ¿no? Bueno, dame cinco pesos. No, pues, es que no cuesta cinco, cuesta cincuenta, ¿no? Ah, caray, y, y, y se, y se van de espaldas o piensan que tienen una de, de un precio muy alto y decimos, no, es que no es tan alto porque, por esto, por esto, por esto, ¿no? O sea, es, 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 es ambigüedad, puede ser las dos cosas, puede que cueste alto y puede que cueste, que no, que no sea tan valiosa como ellos quieran, porque, pues, tú sabes, esto de coleccionismo, uno piensa que, dice, no, es que esto me costó mucho trabajo y ahora, mira, ahora, pues, es que no es tan valioso, ¿no? Bueno, decepcionantemente no es así. O, puede ser, te digo, la, al revés también de que una cosa que me costó muy barato y, y cuesta súper caro porque es una rareza. Ok. Bueno, mi estimado Ricardo, tenemos que hacer una pequeña pausa musical, pero ahorita regresamos a ir hablando de las chivas rayadas del Guadalajara. Gracias. 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 Sigue escuchando Rock Collection en el 91.5 FM. Despierta tus emociones y revive tus recuerdos en Zona 3. Señores, estamos de regreso en Rock Collection. Ya casi se nos acaba el programa. El día de hoy estamos hablando de las chivas rayadas del Guadalajara, como diría el buen Pablo Latapí, que también es un fanático de Hueso Colorado. Y me decías que tienes un libro, se ve muy interesante, creo que es toda la historia de las chivas, ¿o qué onda? Sí, mira, esa historia del Guadalajara vista a través de sus camisetas o contada a través de su camiseta, y la tenemos desde 1906, que es la inauguración del club, hasta 2020, porque fue cuando sacamos este libro, se llama Antología Roja y Branca, y viene año por año, año por año, y ahí explica lo que me preguntabas hace rato, de dónde salen los colores rojo y branco y azul, cómo sale el apodo de las chivas, por qué se le llama el llamerito, por qué se le llama el campeonísimo. Por ejemplo, nadie ha visto, a lo mejor, la foto del gol, o del primer gol con el que se corona el Guadalajara por primera vez en su historia, que fue en 56 y 57. En esta, me aboqué a la investigación, y tenemos hasta tres fotos de la acción del gol cuando mete el Guadalajara, que le mete el gol a Irapuato, con el que se corona por primera vez en su historia, y tenemos los periódicos del otro día, vienen aquí los periódicos, viene el informador, viene el de Guadalajara, viene el esto, vienen todos ellos aquí, o sea, está muy bien documentada, trae un poco más de 800 fotos este libro, y te repito, trae desde 1906 hasta 2020. Hasta 2020, wow, pues todo lo de la chiva, fíjate. Yo, pues digo, no estaba tan empapado con el tema, sí, pues ubico y la rivalidad y todo, y también soy muy respetuoso. Entonces es interesante, digo, saber por qué, por qué el rebaño fue sagrado, y por qué le ponen acá esos apodos, ¿verdad? Sí, 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 todo eso viene aquí contenido en Antología Rojo Granca, y en ese tiempo teníamos más de 10 años con la asociación, pues todo es a conocimiento, como dijimos hace rato, la gente te pregunta, oye, ¿por qué es original, no es original? Oye, ¿por qué yo tengo este número, o este tipo de letra en el número, y yo nunca más lo vi que el Guadalajara jugara con él? Ah, bueno, es que nada más se suena un partido, y eso ya es una rareza que se haya usado ese tipo de número. Entonces, como coleccionista dices, también quiero eso. Entonces, todo eso viene aquí contenido en Antología Rojo Granca, y bueno, aquí lo tenemos para todos ustedes, y bueno, lo pueden pedir ahí en nuestras redes sociales, en la Asociación de Coleccionistas de Yersis del Guadalajara, así nos encuentran en Facebook, en Twitter como arroba ACJG, y también que nos encuentren en Instagram como arroba ACJG Coleccionistas, o en mi Twitter personal, perdón, en mi Facebook personal Ricardo Ortiz Montenegro, también ahí por ahí nos pueden contactar. Para que les eche la mano, por lo que me estabas comentando, que a veces a las playeras les ponían las etiquetas de las originales para venderte las copias. Sí, lo siguen haciendo hoy en día. ¿Te ha pasado así algún que te hayan metido gol a ti? Mira, a mí gracias a Dios no me han metido gol, pero sí conozco a mucha gente que la verdad sí le han metido gol, y lo peor es que me preguntan ya que adquirieron la playera, entonces adquieren la playera y me dicen, oye, pero ¿por qué está bien en sidigrafía? Digo, es que no tenía que venir en sidigrafía, tenía que venir subrimado. Entonces, dices tú ya. Lo que es hoy. Sí, y sí me han dicho, no, es que no he contactado para ver si me reza el dinero, pero ya no me quiere rezar el dinero. No, ya no lo vas a ver nunca, mío. No, ya fue, ¿verdad? Y es en toda la colección. Ah, me decías tú también que suele pasar. En todos los juguetes también, entonces tiene que estar uno bien trucha, arrímense a la gente, siempre se ha dicho, arrímense a la gente que sabe. Exacto, es correcto. En este caso a Ricardo, él es buena onda, se ve que es buena onda, no les va a hacer el fuche, díganles que van de Rock Collection y les va a echar la mano. Y con eso, ¿verdad? Sí, eso suele pasar mucho, la gente que se aprovecha del fanatismo o de los coleccionistas. Y es que fíjate que hay grandes fanáticos, una mesera por ahí de un restaurante, y me preguntaba por los compañeros de aquí de Deportes, por acá anda Pedro Antonio, tiene un programa La Patada, y me decía que la habían entrevistado porque su papá había fallecido, y ellos eran muy fanáticos del Atlas. Entonces, pues que a su papá le encantaba ir a las liguillas a verlo, y que su más grande anhelo era ver a sus rojinegros campeones, y me dice ella, cuando se murió, a los pocos días que fue el partido y eso, lo llevamos en cenizas. Dice, ¿habías visto cómo toda la afición del Atlas? Todos los de la porra y demás, ¿cómo lo estaban cargando a mi papá? Lógico, pues, con todo ese respeto, y llevándole, echándole porras a mi papá, y fue parte de los partidos del Atlas, y yo creo que eran de haber llevado al campeonato. Yo cuando la conocí a ella, pues apenas andaban agarrando vuelo, ya iban directo para allá, entonces yo creo que el señor, aunque sea de esa manera tan simbólica, sus cenizas las han de haber llevado a ver el campeonato del Atlas. Y eso, fíjate que es lo que tiene el fútbol, lo bonito que tiene el fútbol, y en general muchos deportes, que puedes hacer eso, o los famosos videos ahora que están corriendo en redes sociales, que bueno, antes no había, pero ahora redes sociales de ahí en la caja, pegándole a los compañeros a la caja y metiendo el gol, ya hay fallecido, pero eso es algo que, ese sabor, ese sentimiento, ese amor a la vida, ese amor a la vida, es que es parte de ti, a lo mejor decimos Chivas, y a tu esposa, a tus hijos, no sé, a tus hermanos, se les viene Ricardo, que a Chivas son Ricardo, ¿por qué? Pues porque toda su vida fue parte de, y a mí se me hace un detalle tan bonito, tan hermoso, cuando me contó esta persona, yo creo que voy a rezar, a ver si me regaló una entrevista, para meterla por acá, pero se me hizo tan padre, tan bonito ese detalle, de honrar a su padre, ¿no? Mediante ese detalle, ¿no? Sí, tus cenizas, ahí están padre, para que veas el campeonato, que le sudaron, los atlistas, sí, era contra el león, sobre todo, sí, tenía un ratito que nomás no, mi estimado Ricardo, lamentablemente se nos terminó el programa, pero repítanos por favor tus, tus redes, ¿dónde te podemos encontrar? Sí, ahí en internet, en Facebook, como Asociación de Coleccionistas de Jersey de Guadalajara, igual en Twitter, arroba guión bajo ACJG, otra vez guión bajo, en Instagram, arroba ACJG guión bajo coleccionistas, o en el Twitter personal, Ricardo Ortiz Montenegro. Muchísimas gracias Ricardo, por estar aquí con nosotros, gracias a Rogelio Martínez, que estuvo allá en los controles, yo soy su amigo, servidor Eric Magaña, esto fue Rock Collection el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.